Estamos con Sandra Núñez, jugadora de Camioneros. Bueno, Sandra, ¿cómo viste este empate con Morón? Para mí estuvo bien el partido, las chicas pusieron ganas, jugamos bien, tuvimos un buen resultado. El empate, el primer gol, bien, me hizo levantar cabeza, me estaban ganando todo el partido. Llegó al sumo a este empate y estamos bien. Estaba orgullosa del equipo y del plantel que tenemos. ¿Es una lástima por cómo se dio el desarrollo del encuentro? Estuvo bien, estuvo bien parejo, cometimos algunos errores, pero estuvimos bien. ¿Te vas conforme por el grupo? Sí, muy bien conforme, con las chicas, con el plantel, estoy muy contenta. ¿Y en particular, en lo personal, cómo te sentís? Estoy muy feliz, estoy marcando los goles, estoy muy feliz por eso. Bueno, terminaste muy cansada. Eso sí, tuvimos que correr un montón, la cancha estaba bien grande y, bueno, por suerte, estoy muy bien. ¿Y la experiencia de jugar en un estadio así? Uy, estoy muy linda, una experiencia muy linda y, bueno, estoy muy contenta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.